A sus 12 años, María Alejandra Solarte Lozano tuvo el privilegio de participar en el curso virtual que ofrece el programa de educación Ella es astronauta, una experiencia que la llena de orgullo y le permite soñar con llegar a ser, en un futuro, una exploradora del espacio. Lo que más me llamó la atención del curso fue que me muestran cosas que no sabía, pues me dio curiosidad cómo saber qué es la NASA, cómo funciona. El programa fortalece habilidades y capacidades en niñas y adolescentes entre los 11 y 16 años en condiciones de vulnerabilidad, motivando e inspirando sus proyectos de vida. Las actividades que hice en el curso fueron como una mano robótica y una vital lunar, que los entregué frente a mis compañeros, pues les expliqué qué tenía que ver y cómo lo hice. Cumplí mi sueño, que es terminar el curso y pasar al segundo nivel, algo que me da mucha felicidad y poder seguir en el curso y aprender mucho más. Llegar a las niñas también a que participen como de tecnología, para que vayan creando como un futuro, un proyecto de vida. El programa, cuyo gran aliado es el Space Center de la NASA, se despliega como una ventana hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro en el que el aprendizaje toma una nueva dimensión.